En esta no. En esta ya, ya. Esta no. Emilio, esta no, eh. Sí, sí, ya. Y esta costa. No, 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 no. Por aquí, por aquí. No, no, ya, ya. Es para poner el pie ahí. Ahí. Me cago, tío. Uy, uy, uy. Y ahora quién se levanta. Uy, 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 uy. Espérate, espérate. Ya me agarro, ya. Y ahora por dónde. A ver, no. Uy, 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 uy. No, para aquí. Yo si no me ato, no paso, eh. Si no, mira, aquí hay dos píos. Le echamos la cuerda y se ha tomado. Que no la atan ellos. Sí, sí, yo. He venido dos veces y... Mira, mira, no. Se van a echar la cuerda. Estos se han bloqueado. ¿Han visto qué? Lo que ha hecho. Lo que pasa es que a un poco lo gastamos. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, José Luis? Yo no, yo no, eh. Yo saca la cuerda, por favor. Venga, José Luis. Que esto es tuyo ya. Sí, sí. Ay, la madre que parió, tío. Que no se diga, hombre, que somos del POR. Sí, sí. Del POR, sí. Joder, tío. Calla. Que lo estoy... Que lo estoy grabando... Hasta aquí he pasado. Aburra. Así es, pues se ve. ¿Vale? Venga la espalla y... Me lo voy a apuñar. Me lo voy a apuñar. Me lo voy a apuñar. Espera, espérate. Derecho. Sí. Que eso te ha pasado con la peste. Yo te he gasto en la peste... Es que es algo que me lo va a apuñar. No, no le voy a apuñar. Sentido en un peste. Me lo voy a apuñar. Léuno Pobrezo. Me lo voy a apuñar. Y me lo voy a apuñar. Ok, sí. Gracias.